Francesco Schettino, el capitán de este crucero, estuvo en tierra antes que muchos de los pasajeros náufragos, en contra de la antiquísima ley naval que dice que un capitán debe hundirse con su barco. La investigación por la tragedia naval de la isla de Giglio se centra en determinar cuál fue la maniobra en medio de la cual se fracturó el casco del crucero. Según el capitán, el culpable es el cartógrafo, que no incluyó ninguna indicación sobre la roca que rompió la nave. De cualquier manera, la autoridad naval asegura que el lugar del accidente no estaba marcado como una zona habilitada para la navegación de buques de Gran Calado. Pero esta, por grave que parezca, no es la mayor preocupación del piloto, quien está investigado no solo por su presunta negligencia, sino por homicidio involuntario y por abandono de pasajeros, un delito naval que él niega. Creo que casi todos los pasajeros han sido rescatados, fuimos los últimos en abandonar el barco. El abandono de pasajeros es un delito específico del derecho marino que parte de la base de que el capitán de la nave, aérea o marítima, no puede abandonarla en situaciones de emergencia hasta que todos sus pasajeros estén en tierra firme. El capitán y la tripulación son los últimos que deben abandonar el barco cuando ya no hay nada que hacer, entonces ellos deben asegurarse de que todos los pasajeros estén a bordo de las respectivas balsas salvavidas y después de eso sí ellos son los últimos en embarcarse. El navegante, es decir, el segundo hombre de la tripulación, abandonó el barco esta mañana cuando entregó el naufragio a los guardacostas y los buzos de la policía italiana. Los últimos a quienes despidió el barco fueron los marineros, camareros y empleados de los restaurantes y servicios del barco, porque de hecho el capitán estaba en tierra desde por la mañana.